Hola, bienvenidos a todos al nuevo vídeo que voy a hacer hoy. Quería además grabar este vídeo porque hemos tenido unos datos importantes sobre el comunicado del FOM. Recordad que yo os decía justamente que ayer se van a publicar datos por parte de la Reserva Federal. Van a estar hablando de política monetaria y a nosotros realmente nos interesaba mucho ver qué es lo que se decía. Un poco analizar la situación. Obviamente sabíamos que el panorama que iban a dar no era ni mucho menos optimista, pero bueno pues esas ayudas por parte de la Reserva Federal para poder hacer todo lo posible por minimizar todo el impacto negativo económico que pueda tener el coronavirus es algo que está ayudando. Y es algo que sobre todo yo quiero destacar porque puede ayudar a fortalecer al dólar. Vale, importante. Ya sabéis que estos días ha estado perdiendo mucha fuerza. Por eso quería empezar primero de todo con el gráfico del euro dólar. Haciendo un repaso después de esta subida tan fuerte que quiero que veáis que es una subida que no es más que un pullback. Recordad que nosotros habíamos estado diciendo, os había estado comentando el hecho de que el gráfico podría venir a buscar el nivel del 1.11. Vale, más o menos 1.11. Quizás luego tengamos que ajustarlo un poquito más arriba. Pero justamente esta zona. Ese movimiento tan brusco, tan fuerte, simplemente es un pullback. Vale, ha sido bastante pronunciado debido a las noticias, pero las perspectivas siguen siendo exactamente las mismas. Así que estaros muy atentos a este punto también. Pensad que las mejores oportunidades siguen siendo en venta, que el precio tendría que caer. Como veis ahora simplemente está haciendo una especie de pullback, pero que no es nada que nos deba preocupar, insisto. La señal sigue estando ahí, la señal sigue siendo buena, el gráfico ha vuelto a imponerse en ventas. Tendría que buscar un punto de apoyo en esa línea de tendencia. Luego ya veremos las posibilidades de que pueda romper, pueda seguir cayendo. Pero eso será una tarea que tendremos que hacer posteriormente una vez que el mercado haya podido llegar justamente a esa región. Y algo muy parecido está pasando con el gráfico de la libra. He estado durante bastante tiempo pendiente a ver si el gráfico realmente conseguía imponerse en ventas, conseguía caer, porque no conseguíamos una clara imposición de ventas. Ahora ya sí, ¿vale? Teníamos ese nivel del 1,27, importante trazado, como último nivel de soporte, último nivel de apoyo. El gráfico ha conseguido romperlo. Ahora está haciendo una subida. Esa subida no es más que un pullback, es un retroceso. Este tipo de cosas son normales. Tened en cuenta que al fin y al cabo acaba de abrir en el mercado europeo, en este momento en el que estoy grabando justamente este análisis, con lo cual son cosas que ocurren, no pasa nada. Está haciendo un pullback, pero la proyección estaría apuntando hacia la línea de tendencia alcista general que yo tengo trazada. La idea es que el gráfico termine cayendo justamente hasta esta zona. Y bueno, pues ir poco a poco ajustando el stop loss. Estamos hablando de muchísimo beneficio, así que debemos tener cuidado, ¿vale? Simplemente pues ahora por la subida es, como ya os he dicho, el hecho de que haya abierto el mercado europeo, aumentado la liquidez y con ello un poquito más la volatilidad, pero nada más. También quería hablaros sobre el gráfico del oro. Ha pegado una subida muy fuerte. De momento, esta subida importante es un pullback, ¿vale? Nada más. No se está imponiendo en compras, ni mucho menos. ¿Cuándo vamos a tener clara imposición de compras? Puede entrar en compra en el caso de que confirmase. Necesitamos máximos por encima de este que vais a quedar aquí, que es el 1740. Vimos una subida importante ayer del oro, pero no consiguió consolidar alcista, ¿vale? No consiguió hacer un máximo más alto. Entonces, mucho cuidado, porque si no consigue hacer un máximo más alto, nosotros vamos a evaluar las posibilidades de que el gráfico, lo que pueda tratar de hacer es simplemente fijaros, a través de esta tendencia, buscar un punto de apoyo y seguir cayendo. Entonces, mucho cuidado, porque si no consigue hacer máximos por encima del 1740, no tenemos señal de compra, ¿vale? Mucho cuidado. Claro, ¿qué estoy yo pensando ahora? Yo ahora lo que estoy planteando es las posibilidades de que el gráfico pueda rebotar en esa tendencia, pueda darse la vuelta y pueda iniciar un retroceso, pueda iniciar una caída. Cuando tendríamos señal de venta, necesitamos que efectivamente rebote, como está haciendo ahora, y que consigue hacer un mínimo por debajo de esta línea azul que yo tengo trazada, el 1713,6. Si el gráfico consigue consolidar por debajo, primera señal de venta hasta el 1700, segunda señal hasta el 1684, y así sucesivamente. Tenemos que ir poco a poco planteando esas operaciones, pero, insisto, no hay señal de compra, a no ser que se diera ese parámetro. Y como de momento no se da, nosotros tenemos que ser lo más objetivos posibles y quedarnos con esa señal de venta. Ya está, a la espera de que, obviamente, pueda confirmarnos de una manera mucho más clara. Gráfico del dólar canadiense. Además, con este quiero hacer referencia a lo que estuve hablando del mercado de divisas el otro día, las posibilidades de poder aprovechar operaciones en el mercado en compra. Como veis, el precio hizo el rebote, ¿vale? El rebote que estábamos buscando, justamente esta señal que necesitamos para poder entrar al alza. Estaremos muy cerquita de esa señal. Necesitamos un máximo por encima del 1,3518, que es el que veis aquí. Si consigue hacer un máximo, esto es cuando os decía en la radio, primer objetivo 1,3577, segundo 1,3648, ¿vale? Así sucesivamente vamos a ir aprovechando operaciones de compra, pero mucho cuidado porque necesitamos esa pequeñita señal que el precio nos consiga confirmar y entonces podremos entrar sin problema. Quería hablaros también sobre el dólar australiano contra el yen japonés. Mucho cuidadito, ¿vale? Estamos en una línea, simplemente quería comentar, estamos en una línea de tendencia importantísima y para poder seguir planteando operaciones en venta vamos a necesitar una ruptura y que el precio siga cayendo. Entonces, de momento en este vamos a estar parados, vamos a ver cómo se comporta el mercado para ya poder aprovechar. Y también con respecto al dólar australiano contra el estadounidense, fijaros en ese nivel del 0,69, si conseguimos un mínimo por debajo del 0,69, tenemos toda esta proyección hacia también la línea de tendencia general alcista, que es la que veis aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues plantearíamos proyecciones en venta, hay algunas que están, podría ir también pendientes, operaciones en venta justamente hasta esa zona, ¿vale? Nivel, vuelvo a insistir, importantísimo. Y el dólar no celandés, comentaros un poquito, ¿vale? Tenemos un rebote importantísimo que es esta línea de tendencia. El gráfico está imponiéndose en ventas. La idea es que caiga justamente también hasta la línea de tendencia. Son escenarios, fijaros, muy similares, ¿vale? Entonces, según vaya cayendo, nosotros podemos plantear esas operaciones en el mercado en venta a la espera de que llegue la tendencia. Luego ya tendremos que estudiar las posibilidades de que el precio pueda romper, pueda caer, pueda seguir bajando, o pueda rebotar y pueda subir, ¿vale? Las mejores ocasiones obviamente vendrán en venta si el precio consiguen ponerse a la baja, pero necesitamos esperar una confirmación más clara, ¿vale? Fijaros que también, por otro lado, comentaros del par del dólar estadounidense contra el franco suizo, sigue cayendo, señales bajistas, a medida que el precio vaya rompiendo, pues nosotros vamos a seguir teniendo la ocasión de poder aprovechar operaciones en el mercado en venta, cosa que también iremos estudiando, iremos analizando. Primer objetivo, el 0,93, 9, ¿vale? Y luego ya iremos viendo posibilidades de que incluso pueda caer al 0,93, 3. Lo iremos viendo poco a poco, como os digo siempre, ya sabéis. Así que cualquier cosa, cualquier duda, ya sabéis que podéis ir consultando la página web de www.jazzfortradefx.com, que lo tenéis en los comentarios, seguir el canal de YouTube de Jazzfortradefx, también para más novedades, y las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram en Jazzfortradefx. Un saludo para todos, que tengáis un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!